Verdejo ecológico de Bodegas Robles. El primer verdejo andaluz crece en Montilla entre amapolas, lavanda y tréboles salvajes. El frescor de la uva verdejo con los recuerdos de la campiña cordobesa. Ya os lo decía al principio del programa y es que Ana Jiménez está con nosotros esta tarde y nos trae novedades, sorpresas, que yo ya me las sé, pero que nos las va a compartir ella primero. Pues sí, Ada, hoy vengo súper contenta, emocionada, porque vamos a presentar un nuevo espacio, una sección que va a ser, bueno, una auténtica maravilla. Vamos, ya me veo a todo el mundo sintonizando a Onda Cero para escuchar esta sección de los jueves. Va a ser una revolución en la radio. Una revolución en la radio y en las cocinas. Pues cuéntanos qué es lo que va a pasar. Pues bien, Ada, hoy vengo muy bien acompañada, para que no sea solo yo la que cuente esta sección, porque los protagonistas reales, aparte de esas cocineras, de esos ciudadanos que les guste comer bien y beber mejor, pues me acompaña hoy Rocío Márquez, enóloga, y Francis Robles. Y hoy, pues, vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos muy bien. Vamos a llevarnos bien y a disfrutar. Vamos a disfrutar. ¿Y sabes de qué vamos a disfrutar? ¿De qué? De un buen vino. Hombre. ¿Y quién mejor que Francis Robles y Rocío Márquez para que nos expliquen qué pedazo de vinos tenemos en Montilla? Dios mío, esa bodea Robles. Cuéntanos, Francis. Hola, Ana, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí atendiendo a este espacio, que bueno, que nos hace mucha ilusión. Y además, creo que es necesario, y ojo, creo que es la primera vez que yo oigo en radio que se hace un programa de este tipo, o un espacio de este tipo. Vamos a llevarnos bien, ¿no, Rocío? Totalmente. Y yo creo que a los oyentes no les va a costar mucho unirse a este carro porque a quien nos le gusta una buena gastronomía muy cercana nuestra y un buen vino de Montilla Moriles y de Córdoba, que bueno, al fin y al cabo es nuestra gran joya gastronómica, ¿no? Es un vamos a llevarnos bien, a disfrutar, ¿por qué? Porque vamos a estar con esos vinos de bodegas Robles y además pues vamos a llenar el buche, vamos a disfrutar de ese paladar, de ese comer bien, ¿no? Claro, sí, Ana, vamos, la sección, el espacio que vamos a tener cada jueves, recuerdo, cada jueves vamos a llevarnos bien y a disfrutar y para ello nos vamos a ir con Rocío, con Francis, aquí unas servidoras también estaremos, iremos visitando diferentes restaurantes, tabernas, bares populares de la Campiña Sur, ¿vale? Tanto de Montilla como de los pueblos que nos acompañan y que nos rodean y vamos a presentar esos platos populares que cada taberna o cada restaurante nos elabora y lo vamos a maridar con un vino, con un vino de Robles, un verdejo, un vermouth, un tinto, un fino, en fin, ya aquí los expertos nos dirán cómo tenemos que saborear esa comida y que sepa mejor con ese vino. Así es, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es ubicar lo que es el concepto de maridaje, vamos a llevarnos bien, ¿no? ¿Qué le diría el vino a la comida y la comida al vino? Para mí lo importante es que, bueno, que cada espacio gastronómico, cada taberna, cada restaurante, en primer lugar nos ponga en activo su, bueno, su joya, su joya gastronómica, porque seguro que todos los establecimientos tienen un plato que se les da mejor. El plato estrella, ¿no? Efectivamente. Esa etapa que todo el mundo pide. Ahí está, vamos a buscarla, vamos a encontrarla, la vamos a poner, bueno, de manifiesto para todos los oyentes, no solo de una ciudad, sino de toda la comarca, la Campiña Surcordobesa, yo creo que eso, bueno, nos va a dar también más riqueza gastronómica a todos y al mismo tiempo vamos a explicar en qué consiste un maridaje, ¿no? O sea, cómo funciona nuestro organismo, cómo detecta los sabores, los aromas, ese salado, ese gusto, ese amargo, ese umami, que también ese sabor que todo el mundo oímos y nadie sabe lo que es, pero lo más interesante es que los vamos a maridar, los vamos a llevar bien con los vinos, porque al final la tradición gastronómica en nuestra comarca es el vino, la gastronomía, este sector agroalimentario y a partir de aquí, pues bueno, vamos a entrar en lo que es una cata, lo que es ese maridaje y cómo debemos de actuarlo. Y para ello yo creo que Rocío nos podría introducir cómo se cata un vino, en qué consiste y qué podemos percibir entre unos sabores de unos vinos y otros y después veremos cómo lo vamos acompasando con esa gastronomía. Pues la verdad es que este proyecto es muy ilusionante porque realmente cuando nosotros estamos comiendo, estamos degustando un bocado, pues muchas veces no nos paramos a pensar o a disfrutar de esas sensaciones que nos da ese pequeño mordisco de esos aromas, esas texturas y que al final va acompañado de un potenciador, que es el vino. El vino lo que te ayuda es a equilibrar ese salado o a lo mejor a potenciar, esa salinidad y realmente ese es el objetivo de un maridaje. Cuando nosotros estamos comiendo, pues estamos utilizando al fin y al cabo nuestro sentido de la vista, del olfato, que es muy importante, lo que tenemos perdido, siempre nos han dicho que es de muy mala educación, lo de oler la comida, pero es muy importante, nos da mucha información y luego del tacto, sensación, temperatura en boca. Pues un perfecto bocado con un perfecto sorbo te hace elevarte a la máxima en esos sentidos. Entonces eso es lo que vamos a intentar buscar aquí, esa historia que estamos deseando escuchar de cada plato, de cada taberna o de cada restaurante, con ese vino de Robles que tenemos tan mimado y tan cuidado con nuestra uva Pedro Jiménez. Vamos a imitar entonces a la gente que desde su casa, con ese vino de Bodega Robles, pues aprenda a maridar también. Efectivamente. Lo que queremos es estructurar, o sea, que todos los oyentes estructuren, para mí es prestar atención. O sea, cuando hablamos de acompañar un vino con una comida, muchas veces lo hacemos de manera automática, pero en el fondo lo que estamos haciendo es prestándole atención a los sabores y a los aromas. Lo que pasa es que al final decimos, uy, qué bueno está el vino y qué bueno está la comida, pero no nos estamos dando cuenta de que las papilas gustativas, las papilas olfativas, la fase visual, todo eso, el entorno, incluso la música o el ruido que tengamos en el restaurante, va a hacer que esa experiencia gastronómica al final sea agradabilísima, agradable, normal o mala. Y ahí es donde queremos nosotros, bueno, pues que los oyentes entiendan, pues cómo funcionan las papilas gustativas, que si queréis ya nos lo comentamos, cómo funciona, dónde las tenemos, qué se activan, según qué sabor, esa papila gustativa junto con las papilas olfativas y el bulbo olfativo, cómo actúan, qué nos dicen, no es ni más ni menos que prestar atención. O sea, si prestamos atención, que es lo que queremos poner en activo, que el oyente cuando se siente delante de un plato y un vino a disfrutar, que realmente sea consciente de lo que está haciendo y por qué su organismo está teniendo esa percepción. Esas sensaciones. Efectivamente. Pues bueno, yo creo que en esta sección de vamos a llevarnos bien y a disfrutar, vamos a aprender un montón. Es decir, es una clase magistral y un máster para saber más de vino y para saber cómo beber buen vino y cuándo beber qué vino. Pero además, vamos más allá, Franci, porque aunque aquí nuestro protagonista y nuestra joya de la corona es el vino, como tenemos a Rocío y tenemos que exprimirla un poquito ya que tenemos la oportunidad de tenerla aquí, hay que aprovecharse un poquito, también nos va a hacer catas incluso a lo mejor de agua, de aceites, es decir, que cuando hablamos de cata estamos acostumbrados a ver vino cata, pero se pueden catar también otras cosas y también nos vas a enseñar a hacerlo. Claro, por supuesto, nuestros sentidos están ahí, tenemos que desarrollar, además muy bueno para la salud también, poner en marcha ese olfato, mejorar la vista, exprimir el cerebro a ver qué tenemos en boca, así que todo lo que pillemos lo vamos a catar con nuestros cinco sentidos y al final vamos a saber el por qué y vamos a disfrutar mucho más, que es el objetivo fundamental. Va a ser un continuo dar sorpresas de lo que nos podemos encontrar con nosotros mismos. Absolutamente, claro, al final es un entrenamiento, somos todos músculos al final, y cerebro y neuronas, entonces el saber qué plato tenemos delante, con qué vino, que vamos a romper muchos esquemas, a lo mejor tenemos... Me encanta romper esquemas, que la gente se sorprende. Claro, al final armonía, son armonías, y la armonía no tiene por qué ser blanco, tinto o con burbujas, realmente es lo que le vaya bien a esa etapa, y por qué no, también catas sentimentales, ese plato con esa historia, que de verdad que estoy deseando escucharla de cada uno de los restaurantes, con ese vino que tiene otra historia detrás, entonces, muy divertido, va a ser divertido. Sí, es verdad que se habla mucho de catas sensoriales, catas olfativas, entonces, bueno, todo eso lo vamos a descubrir, vamos a descubrir aquí, vamos a llevarnos bien y a disfrutar del buen vino y de la buena comida. Yo que me estoy imaginando ya disfrutando de ello, además, muchas veces con los ojos cerrados dejándote llevar, porque hay que centrarse, como habías dicho antes, Francis, en esas pápilas gustativas, ¿qué nos podemos encontrar? Pues mira, a ver, el organismo funciona de una forma natural, ¿vale? Y lo que tenemos que tener claro es dónde se expresa el sabor amargo, el salado, el dulce, el ácido, en nuestras pápilas gustativas, o sea, el saber qué parte de la lengua se nos activa y de la boca para saber conscientemente qué sabor estamos desarrollando. Hay mucha gente que cuando catamos vinos y llegan a la bodega, pues como que les da vergüenza hablar de la cata, ¿no? O sea, yo digo siempre que nunca les vamos para olvidar, que siempre les vamos para recordar, pues con la comida igual, cuando comamos procuremos recordar, porque los recuerdos casi siempre son positivos, los malos siempre los vamos a borrar, nuestro cerebro ya se encarga de solo de quitarlo, ¿no? O sea, al final vamos a disfrutar. Bueno, pues al oyente lo que le vamos a poner en activo es dónde están esas papilas, pues por ejemplo, de forma rápida las papilas gustativas cuando expresan el sabor amargo, pues siempre sentiremos esa actividad más en el lateral inferior de atrás de la lengua, y ahí siempre yo digo, bueno, tómate un buen jamón de pata negra, y ese amargor que te queda al final, eso es el amargo. O sea, tú piensa dónde tu lengua, tu organismo se está activando, ese es el amargo. O por ejemplo, cuando tomamos limón, cuando tomamos limón, yo no sé, los oyentes, si se han parado alguna vez qué parte de la lengua se activa. Pues si hacen la prueba verán que es lateral de la lengua. ¿Por qué? Porque ahí esas papilas son las que se activan en ese momento. El salado, pues en la punta de la lengua, o el dulce en la parte de arriba, o bueno, al final vamos a descubrir dónde se está activando, cómo funciona el bulbo olfativo, cómo nos da la respuesta, porque cuando nos resfriamos no encontramos sabores. Todo eso es lo que vamos a ir descubriendo de una forma consciente y de una forma, bueno, acompañada por parte de Rocío, por parte del objetivo de este espacio. Y nos vamos a dar además una vuelta también por la campiña, ¿no? Vamos a conocer también lo que es la campiña, o sea que este espacio lo tiene todo. Lo tiene todo. Aprendemos, vamos de ruta, bebemos buen vino y aprendemos qué vino y cómo hay que beberlo. Bueno, yo es que creo que todos los jueves, todo el mundo por favor sintonizando ya onda cero para escuchar este Vamos a llevarnos bien. Y luego que lo practiquen, porque esto realmente es algo de iniciativa de un turismo gastronómico, enológico fenomenal, vamos a ser sus guías realmente. Esos son como clases online, ¿no? Hombre, claro. Además es tutoriales. Online. Además, como es un jueves, ya escuchas el restaurante, ves qué tapa te va a poner y pides corriendo cita para ir ese fin de semana para dar el vino con esa tapa. Pero vamos a hacer algo, y yo creo que Rocío lo ha dicho antes y me parece muy interesante, que vamos a romper los esquemas. O sea, no vamos a ir al tinto con carne, blanco, con pecado. Con cristal. No, no, no. Aquí vamos realmente a hacer maridajes, armonías, que realmente mentalmente creamos que no tienen nada que ver, pero después cuando la probemos digamos, guau, nos llevamos bien. Y si me dejáis una pincelada, que a lo mejor es un poquito histriónica, pero creo que vamos a ayudar a que nuestros pueblos, nuestra comarca, se quiera un poco más. Porque realmente tenemos una gastronomía y unos vinos excepcionales que van muy al unísono con esa gastronomía, porque es la historia, al fin y al cabo, de la cocina, de nuestras mesas. Y muchas veces nosotros mismos no tiramos de ellos. Y realmente es algo que culturalmente lo llevamos en la sangre y tenemos que defenderlo. Es darle valor a lo que tenemos aquí en la zona, que muchas veces nos olvidamos. Hay que darlo a conocer porque el consumidor no se le puede pedir tanto tampoco. Hay que darle cariño para que ellos lo conozcan y ellos lo valoren. Entonces ahí un poco también es nuestra punta de lanza. Yo estoy ahora mismo pensando, y es verdad que nosotros tenemos ya nuestra ruta, pero ¿qué os parece si también invitamos a esos restaurantes, a esos pequeños comercios, a que nos escriban si quieren dar a conocer su plato estrella? Claro, claro. A ver, hemos dicho desde el principio que vamos a hacer una turné por la campiña subcordobesa. Vamos a llamar a las puertas de cualquier taberna, de cualquier bar, de cualquier cafetería. No solo tiene por qué ser un restaurante. O sea, hay tapas maravillosas, hay raciones, hay medias raciones que son maravillas. Pero nosotros lo que queremos es justamente que ellos nos pongan en valor esa creación y nosotros vamos a intentar guiarles cómo armonizarla con los vinos de la comarca, con los vinos, en este caso, de Bodega Robles. Y ahí yo creo que va a ser el reto, ¿no? Entonces, me parece una idea magnífica que nos llamen, que, bueno, que contacten con nosotros, que nos digan dónde están y allí estaremos como el equipo A, con todo el equipo, las botellas y todo. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Pues bueno, creo que era hora de donde estábamos, ¿no? En este centro, ¿no? En Montilla, en la cuna de los vinos, de uno de los vinos más maravillosos, de los caldos más importantes que tenemos, de hacer este espacio, como bien decía Francia al principio, que no se ha llegado a hacer y creo que es el momento de llevarnos bien con ese vino, con esa comida, de llevarnos bien entre los pueblos, de llevarnos bien entre los restaurantes, la gastronomía y de hacer de este espacio, bueno, pues una auténtica maravilla y un referente. Pues entonces nos vemos el jueves que viene, ¿no? Vamos a empezar ya. Si Dios quiere, por supuesto. Estaremos preparados, las pilas cargadas y con mucha ilusión. Bueno, y a esos restaurantes, a esas bares y a esas cafeterías que miren por la puerta, que probablemente nos vean entrar y preguntar qué vamos a tomar hoy. Como chicote, pero de buenas. De buenas. Nosotros vamos a ser buenas, si conviven encima y hacemos hasta el vino. Sí, y a mí también me gustaría que los oyentes participaran con nosotros. O sea, no solo los profesionales, sino que nos planteen maridajes. Claro. Que ellos hagan o que les gustaría o dudas que tengan, ¿no? Oye, ¿a qué temperatura tomar un alimento? ¿A qué temperatura tomar un vino? Yo tomo esto con esto y me gusta. ¿Por qué esto nunca se toma así y yo lo hago? O yo que siempre bebo esto con esto. O sea... Sí, muchas veces a lo mejor nos dicen, pero te estás tomando ese vino con ese plato y la persona dice, es que a mí me gusta. Efectivamente. Pues sería ideal que ese buzón de consultas, que nos escriban al móvil y las resolvéis. Franci, Rocío, expertos, los tenéis aquí a vuestra disposición para que resuelvan todas esas dudas que decís, ¿por qué me miran mal si me tomo este vino con esta comida? Pues para ello tenemos aquí, ya digo, dos maestros del vino que nos pueden solucionar todas las dudas que tenemos. Claro. Además que lo tenemos muy fácil. Y nos pueden escribir en Instagram a onda0-montilla y al 601-899-760. Y si le ponen un hashtag, vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Sería bonito porque así aglutinamos todo lo que digamos y comentemos de este... Pues la verdad que sí. Bueno, pues yo ya estoy preparada para la semana que viene. Yo en las maletas las hago rápidas, ¿eh? Genomenal. Nos vemos la semana que viene, el jueves, y empezamos esta ruta fantástica por la campiña. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Gracias, Franci. Nos vemos el jueves, ¿eh? Preparaos. Vamos a llevarlo bien. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien todos. Verdejo Ecológico de Bodegas Robles. El primer verdejo andaluz crece en Montilla entre amapolas, lavanda y tréboles salvajes. El frescor de la uva verdejo con los recuerdos de la campiña cordobesa.